¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! ¡De pie, señores! ¡De pie! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para poner en el museo! Verdaderamente increíble. ¡Empató! ¡Increíble! ¡Qué momento apasionante del partido, amigos del fútbol! ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar al tiempo. Es todo mérito del pateador.